... Concluye una de las campañas electorales más inciertas de los últimos años. Los partidos apuran las últimas horas para pedir a los ciudadanos que acudan a las urnas mirando especialmente a los indecisos que podrían inclinar definitivamente la balanza. El Partido Popular reclama regresar a Moncloa y pide no dividir el voto en el Senado. Los socialistas llaman al voto progresista. Unidas Podemos pide una izquierda fuerte para evitar que el PSOE pacte con la derecha. Ciudadanos, por su parte, ya confía en gobernar con el Partido Popular. A menos de 48 horas de los comicios aún no hay nada decidido. ¿Qué tal? Bienvenidos. Lo que sí que está claro es el número de representantes que se eligen este domingo. Por Segovia son tres diputados y cuatro senadores. En el caso de los primeros, la ley DONT beneficia a los candidatos de provincias como la nuestra que necesitan menos votos para lograr un escaño. Y aunque aún no ha comenzado la campaña para las municipales, el PP ya sabe que gobernará en al menos 53 municipios y 7 entidades locales menores de la provincia. Allí donde las otras formaciones no han presentado candidaturas o son incompletas. Más de 140 expositores se darán cita en la Feria de Cuellar. Se celebrará del 3 al 5 de mayo con sus 15.000 metros cuadrados de exposición y un agultado número de expositores. Es la feria más grande de la provincia. Un importante escaparate para la automoción, la alimentación o la artesanía. El Torreón de Lozoya acoge hasta finales de mayo más de una veintena de retratos del fotógrafo francés Pierre Gonard. Imágenes captadas por todo el mundo que reflejan la riqueza cultural. El partido del posible ascenso de Balonmano-Nava podrán seguirlo mañana en directo aquí, en la 8 de Segovia. Balonmano-Nava está a 60 minutos de la Liga Sobal. Un empate o una victoria en Pontevedra le daría el ascenso matemático a la primera división del Balonmano-Nacional. El equipo estará arropado por 200 aficionados. En la Turpeles-Segovia se juega toda la temporada una sola carta. Necesita ganar en la cancha de Valdepeñas para lograr la permanencia en primera división. Más de un centenar de aficionados acompañarán al equipo. Comenzamos la información electoral de este decimoquinto y último día de campaña para las elecciones generales. El Partido Popular contará con 600 interventores y apoderados en la jornada electoral del domingo. Ayer recibieron sus credenciales en uno de los últimos actos de campaña en Segovia. Un acto en el que Paloma Sanz pidió a los segovianos concentrar el voto en el Senado para que el PP pueda gobernar. Para Beatriz Escudero, Pablo Casado es el único valor seguro. El Partido Popular apura las últimas horas de campaña, arropado por afiliados y simpatizantes en el acto de entrega de credenciales a los apoderados. 600 que representarán al partido este domingo. Una jornada muy importante para Paloma Sanz, en la que está en juego, asegura la unidad de España. La candidata al Senado pide a los segovianos que concentren su voto para que el PP pueda gobernar. Es muy importante que voten la candidatura completa en el Senado. Si se divide el voto, se divide la realidad de lo que pueden ser las elecciones. Y nosotros, si no es con el voto unido, el PP no va a gobernar. Es el momento, dicen, de que el PP vuelva a Moncloa para retomar la senda de la recuperación. La izquierda nunca sabe cómo hacer que la economía crezca y que Sánchez es lo mismo que Zapatero, más paro para España. Frente a ellos presentan medidas para facilitar la creación de empresas y destinadas a nuevos autónomos. Piden el voto porque Pablo Casado es, dicen, el único que puede recuperar la economía española. Frenética y muy positiva. Así valoran los populares la campaña que concluye, en la que destacan el apoyo de los dirigentes nacionales y de los regionales a los candidatos segovianos, el trabajo que se ha hecho en la provincia y los debates. Esta tarde, 150 afiliados y simpatizantes acudirán al acto nacional de cierre de campaña en Madrid. La verdad es que ha sido una campaña tranquila, pero muy, muy intensa. Me atrevería a calificar que casi frenética. Frenética porque hemos tenido un gran número de actos, reuniones, mítines. Muy positiva porque los candidatos aquí presentes y sus equipos han conseguido trasladar a la población de toda Segovia las ideas, las medidas que el Partido Popular quiere llevar en su programa y lleva en su programa de cara a estas elecciones generales. Y para los siguientes comicios, el Partido Popular presume de tener ya garantizado el gobierno en más de medio centenar de municipios. El PP comienza la carrera electoral de las municipales con la certeza de que gobernará en 53 localidades y en 7 entidades locales menores de la provincia, en aquellas en las que el resto de formaciones políticas no han presentado lista o bien lo han hecho de forma testimonial. Una cifra, recalca la presidenta del PP en Segovia, con la que superan los actuales ayuntamientos socialistas. Si el Partido Socialista ahora no llegaba, bueno, estaba en torno a los 50 ayuntamientos que tenía, donde gobernaba, nosotros ya tenemos casi 60 sin haber empezado. Bueno, pues son listas donde o bien no se ha presentado ningún partido o también donde las listas eran incompletas y no tenían los requisitos necesarios. Con lo cual, nosotros ya sí tenemos esos en Segovia. La ministra de Economía y Empresa asistió al acto central de campaña del PSOE en Segovia. Nadia Calviño hizo un llamamiento masivo al voto progresista. Los socialistas insisten en el mensaje. Las del domingo no son unas elecciones cualquiera. En ellas vamos a elegir qué país queremos, o derechos o derechas. Es mucho lo que nos jugamos y es muy importante que todos los votantes progresistas de nuestro país, que es un país mayoritariamente progresista, abierto, solidario, feminista, estemos el domingo activos, llenemos las urnas de votos para poder tener la España que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Que si suman las tres derechas, lo que puede ocurrir es que con la marca de la derecha gobierne la ultraderecha. El PSOE aspira a conseguir ser la fuerza más votada en la provincia de Segovia, frente a un PP que, dicen, solo aporta crispación, ninguna propuesta positiva para la provincia, que precisa un apoyo a las pensiones, a la industrialización, medidas para igualdad de oportunidades y para frenar la despoblación. El candidato de Ciudadanos al Congreso por Segovia, Eduardo Calvo, espera que el domingo haya una gran movilización y los españoles elijan a Albert Rivera como presidente. Calvo tiene claro que el gobierno estará formado por el PP y por Ciudadanos. Yo creo que va a haber un gobierno Ciudadanos PP en el que yo espero que saquemos un escaño y un voto más, que el Partido Popular y que el presidente sea Albert Rivera. Si nos sumamos, pues habrá que preguntarle a Santiago Abascal si prefiere apoyar a Albert Rivera como presidente del gobierno o prefiere apoyar a Pedro Sánchez, a Torra, Rufián, a Otegi. La secretaria de Acción Institucional de Podemos estuvo ayer en Segovia defendiendo la democracia frente a lo que han llamado las cloacas del Estado. Para Gloria Elizo no hay mejor ejemplo de que sí se puede que el hecho de que hayan querido acabar con Pablo Iglesias con difamaciones y acusaciones criminales en momentos tan determinantes como los procesos electorales o las formaciones de gobierno. No, solo Podemos, dice, luchará por la regeneración democrática y contra la corrupción. Es necesario que ese gobierno de coalición, que seguramente salga de la fragmentación que hay en estos momentos, tiene que estar, si queremos que de verdad cambien las cosas, tiene que estar Unidas Podemos. Si gana el PSOE, si gana Unidas Podemos, tiene que haber un cuaderno de coalición porque no hay capacidad de gobierno monocolor. Pero si gana el Partido Socialista, si gana el Partido Socialista, solo con un Unidas Podemos fuerte habrá un gobierno de cambio en este país porque sabemos que si al Partido Socialista le dejamos libre, mirará a la derecha para formar gobierno, mirará a Ciudadanos para formar gobierno. Centrados se estrena este domingo en unas elecciones generales. La formación magenta espera que el trabajo realizado en ayuntamientos en estos cuatro años le sirva para lograr el apoyo en las urnas el domingo. Apuestan por medidas en materia de movilidad y que puedan generar oportunidades para una provincia que necesita, dicen, un impulso. Vamos a eliminar el peaje del AP-61, vamos a eliminar la fusión de Bankia y vamos a devolver Caja Segovia a todos los segovianos. Vamos a hacer un plan de dinamización empresarial para recuperar 10.000 empleos en la provincia de Segovia y vamos a hacer una red de ferrocarril para toda la provincia que la vertebre. Yo les voy a pedir dos cosas. La primera, una oportunidad y la segunda, hacer historia. Hacer historia teniendo a un senador que no tenga las tres partidistas ni estructuras partidistas para defender libremente los intereses de Segovia y su provincia. Y para ello los segovianos lo tienen muy sencillo. Una de las tres equis es marcarla a David de Santos. No hay nada que perder y sin mucho que ganar. Este domingo los segovianos elegirán tres diputados y cuatro senadores por nuestra provincia. Mientras que en el Senado la lista es abierta y se puede seleccionar a tres de ellos en la lista de forma individual, la lista del Congreso se rige por la ley DONT, un criticado sistema que reparte los votos logrados entre los escaños en juego en cada circunscripción. Sacar un diputado en provincias como Segovia es más fácil que en Madrid. El domingo los segovianos podrán elegir entre 12 candidaturas al Congreso y más elecciones que se rigen por la ley DONT. El sistema de reparto de escaños provoca que en las circunscripciones más pequeñas, con menor población y menor contendiente, sea necesario reunir menos votos para lograr un representante parlamentario. Es decir, en provincias como Segovia, con tres en juego, sería más fácil que en Madrid, que tiene 12. En las pasadas elecciones el PSOE logró un diputado con 18.000 votos y el PP2 con 40.000. Sin embargo, en Madrid, por hacer la comparación, fue necesario sumar 96.000 votos para sumar un diputado. Mientras que en el Senado, al existir listas abiertas, los electores pueden votar a cualquier candidato de las nueve formaciones, de forma que no tienen por qué seleccionar a los tres candidatos de una misma lista. Los colegios electorales estarán abiertos desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. Acercar a los estudiantes las posibilidades del mercado laboral ha sido el objetivo de una jornada informativa de Europa Direct. Descubre tu talento, dirigida a alumnos de bachillerato, formación profesional y universitaria. Ha contado con las ponencias de dos emprendedores. Ellos han contado su experiencia y las posibilidades existentes en la actualidad con las redes sociales como una herramienta laboral. Además, les han dado algunas claves para que descubran su talento y sus puntos fuertes y cómo crear una marca personal. Los ayuntamientos de Segovia y Soria han abierto una nueva convocatoria de la beca Residencia Poética Internacional S.P.R.S. Antonio Machado en su cuarta edición. La beca está destinada a poetas no españoles residentes en Europa con conocimientos de castellano que presenten un proyecto de creación poética y participación social preferentemente relacionado con Machado. Los proyectos pueden presentarse hasta el 24 de mayo. San Lorenzo, una plaza mágica, se celebra este fin de semana con varias propuestas de magia. Comenzará a las 12 con Patricener, seguido de Levar, el Hombre Globo. Por la noche habrá una gran gala de magia con Marc Marín y James Baribo. Y el domingo, talleres de magia y la caravana del segoviano Héctor Sansegundo. El cuarto encuentro de municipios Comunidad Viva de Castilla y León se celebra este sábado en Sebulcor y se espera la presencia de 600 personas de nueve municipios de la comunidad. Habrá varias visitas turísticas, incluida una a las hoces del Duratón, una comida popular y demostraciones de bailes tradicionales. Y del 3 al 5 de mayo vuelve la feria más grande de la provincia, la de la Villa de Cuellar. 15.000 metros cuadrados de exposición, divididos en sectores muy diversos, desde alimentación, automoción o artesanía. Un evento donde se darán cita a más de 140 expositores, la mayoría de ellos procedentes de nuestra provincia. La feria de Cuellar quiere afianzarse como el escaparate para el comercio y la industria de la provincia, por eso en esta edición más de la mitad de los expositores serán segovianos. Estamos viendo que aumentamos al 55,8% las empresas que participan en nuestra feria y que son de la provincia de Segovia. Y eso quiere decir que ya no es una feria solo de Cuellar, sino que es una feria de la provincia y para nosotros es un gran orgullo. Recordar que existimos, recordar que estamos y que no nos vayamos a otros lugares. Un evento que continúa con su carácter multisectorial. Habrá carpas dedicadas al mueble, a la artesanía, al coleccionismo y a la automoción. Y la marca provincial, Alimentos de Segovia, volverá a repetir con un espacio especializado en vinos y cervezas artesanas de la tierra. Vamos a tener el viernes una cata de cerveza artesanal, el sábado una cata mixta de cerveza con queso y otra de embutidos de aquí de Cuellar, de Rodríguez a Cristán. Y el domingo también vamos a tener dos catas, una de productos de delicias de Cuellar y otra combinada de cerveza artesanal San Frutos con Vega Seca, que también es de aquí. De forma paralela se han programado exposiciones, conciertos de música en vivo y el 4 de mayo se celebrarán las novenas jornadas técnicas sobre vehículo industrial. Atractivos de una feria que cada año trae hasta la villa a 40.000 visitantes. Balonmano Nava viaja a Pontevedra mañana con algunas dudas importantes para enfrentarse al Atlético Novas. El técnico navero Dani Gordo tendrá la baja de Francisco Bernabéu y las dudas de Alonso Moreno y Geraila Mariano. Recupera Álvaro Rodríguez después de haber superado sus problemas físicos. No será un partido sencillo, el Atlético Novas es el penúltimo en la tabla y se está jugando la permanencia. Balonmano Nava está a solo un punto del ascenso a Liga Sobal. La 8 de Segovia estará presente en este partido histórico, ofreciendo en directo el partido desde Orrosal este sábado a partir de las 7 de la tarde. Y Naturpele-Segovia se juega toda la temporada a una sola carta. Necesita ganar en la cancha de Valdepeñas para lograr la permanencia en primera división. Más de un centenar de aficionados se acompañarán al equipo en este partido trascendental. Este fin de semana concluye la temporada para Naturpele-Segovia. La salvación pasa por ganar en la cancha de Valdepeñas. Al equipo castellano-Manchego le basta con el empate para mantener la categoría. Yo creo que la ventaja que tenemos es que nosotros sabemos manejar esa situación de presión porque es muy difícil lo que hemos logrado y superar lo que hemos superado para llegar hasta aquí. Entonces creo que en ese sentido tenemos más posibilidades de intentar manejar mejor eso. La presión será para Valdepeñas, que juega ante sus aficionados y cuenta con un presupuesto muy elevado. Pero psicológicamente estamos muy preparados y yo creo que nos hemos hecho una coraza muy fuerte dentro de nosotros y a raíz de ahí yo creo que tenemos el grado de sufrimiento muy alto. El futuro del club está en el aire pero la permanencia en primera división podría ayudar. Bueno, yo confío en que no sea el último partido en élite. Eso es lo que yo confío. Pero al final no es lo que yo pueda esperar. No sé lo que pasará. Esa es la realidad. La plantilla lo tiene muy claro. Creo que había que dar un vuelco a esto por que se volcara más la gente y no solo que lo vieran cuando las cosas van mal recibir ese empujón. Pero bueno, al final, yo qué sé, pues ojalá Dios no sea un final aquí el sábado y sea un paréntesis, una anécdota de lo que haya pasado esta temporada y bueno, pues la temporada que viene cada uno que esté a donde tenga que estar. Más de un centenar de aficionados acompañarán al equipo en este partido decisivo. No busca un calco de la realidad, sino rostros únicos de una época a partir de fotografías. El fotógrafo francés Pierre Gonor muestra más de una veintena de retratos en los que refleja la dureza, pero también la riqueza cultural de cada uno de sus protagonistas. Todo ello en una exposición que puede verse hasta el 26 de mayo en el Torreón de Lozoya. Nunca antes unos retratos habían dicho tanto. Cuentan la dureza de una mina, el matriarcado en una familia gitana o el momento más íntimo de una madre. Veinticuatro retratos, todos ellos individuales menos dos. Más de una veintena de retratos de personas adultas salvo uno, este. Iris parece un niño monarca, un niño que tiene muchísimo mundo interior y por eso he metido a Iris allí, porque se sale un poquito de los demás. Retratos que recorren el mundo, Sevilla, Israel, Venecia. Un trabajo de años del fotógrafo francés Pierre Gonor, que ni entiende de fronteras, ni de ciudades, ni de tribus. Dos personas de los Balcanes, dos gitanos de los Balcanes al lado de ellos, de etnia gitana, pero de otra frontera. Y enfrente personas que he conocido de otros entornos más sociales. Una persona, la persona que lleva un sombrero, que es afroamericana, es la mujer de un minero de Alabama, Hattie, que ha caminado con Martin Luther King. Retratos hechos a color, porque solo así muestra cada línea de expresión de los protagonistas. El color a mí me atrae más, porque está el color, la temperatura de la piel, les hace a la gente más real y a la vez más irreal. Un patrimonio humano incalculable hecho a partir de miradas profundas que no buscan un calco de la realidad, sino una expresión propia de los rostros de la época. Con esta muestra, que pueden ver hasta finales del próximo mes en el Torreón de Lozoya, nos despedimos. Se quedan ahora con la previsión meteorológica. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Arranca el fin de semana con cielos poco nubosos, con intervalos nubosos ocasionales. No se descartan nieblas a primera hora de la mañana, que podrían venir acompañadas de heladas dispersas. Las temperaturas mínimas en ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán notablemente. En el norte de la provincia amanecerá con cielos despejados, que darán paso a temperaturas diurnas, que llegarán hasta los 18 grados. Podrían aparecer nubes, pero en ningún caso dejarán precipitaciones. Situación similar en el oeste, aunque aún será más notable la subida de temperaturas. En esta zona, la nubosidad será menor. Eso sí, las temperaturas mínimas seguirán siendo muy frías, cayendo hasta los dos positivos. Según avanzamos a los municipios más cercanos de la capital, el sol será el gran protagonista durante toda la jornada. También se notará un notable ascenso de las temperaturas con respecto a hoy, y es que la diferencia podría ser de hasta 5 grados más en las máximas. Será en el este y en la sierra, donde las temperaturas sean ligeramente más bajas, con termómetros que marcarán los 17 grados. Y a la capital, sol generalizado durante toda la jornada de mañana sábado. Temperaturas máximas y mínimas en ascenso se llegarán a los 19 grados, rozando la barrera de los 20, mientras que las mínimas durante la noche y la madrugada descenderán hasta los 4. De cara al domingo nuevo, aumento de las temperaturas, esta vez sí, vendrá acompañado con mínimas que rozarán los 10 grados. Arrancaremos la semana con temperaturas en alza y con nubosidad de evolución. Arrancaremos la semana.